No quiero llorar Solo quiero bailar contigo Si tú quieres gozar Tú te ves de bailar conmigo Como si una noche una niña Cuando yo tocaba con un grupo que no voy a nombrar Y esta niña tan bonita porque lloras Puedo ver las lágrimas en los ojos de un ángel Comienza a bailar yo le dije Escucha esta guajirra que tocamos Comienza a bailar yo le dije Y estas son las palabras que contestó Nunca en mi vida ha tenido un amor sincero Y mi próxima vez enamorado Voy caminando con cuidado Que yo no quiero llorar Yo no quiero, yo no quiero llorar Quiero bailar contigo Quiero bailar Si tú quieres gozar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video